Amigos, clientes, colegas, miembros del grupo X6, despidieron a Gustavo Agüero, el conductor que perdió la vida. Tras varios días de espera, este jueves 5 de septiembre, se dio la Santa Sepultura. Pero antes, hubo una caravana que salió desde un costado de los tribunales de justicia en San Isidro del General. Para darle el hasta luego al amigo. Duro, pero ya queremos dejarlo descansar y él se merece una caravana como las que siempre hacemos. Es que no hay palabras para describir un compañero de esos, ¿verdad? Despidiéndolo con todo el amor, muchos días de espera, pero vamos a despedirlo como él se merece. No hay palabras, la verdad, mucha gente, mucho cariño, todo el mundo lo quería en el cantón, en Pérez. En esta caravana predominó el rojo y negro, recordando su pasión por la Liga Deportiva Alajuelense. El color rojo y negro no puede faltar hoy. No, no, él es manú de hueso rojo y negro y así lo vamos a hacer con globitos rojos y negros y banderas en honor a él. Demasiado liguista, demasiado. Un amigo que se adelantó, pero que recordarán por su don de gente, su cordialidad y buen trato. Un hombre trabajador, un buen padre, un buen compañero, siempre alegre y devoto de la Virgen de Los Ángeles. Siempre nos decía que Diosito y la Virgen los proteja. Descansa en paz, Gustavo Adolfo, Agüero Matamoros.